Esto es nuestra música popular, con esta música solito me voy a chumar. Vecinas y vecinos, nos encontramos acá en la Feria de Pulgas del Inca, norte de Quito. Nos encontramos en este magnífico lugar donde usted puede venir a comprar, a conocer, a ver, a comprar lo que usted necesita en su hogar o también su ropita. ¿Qué dice? Pues gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué gusto, qué gusto! Miren amigos, yo estaba caminando por las hermosas calles que tiene nuestra hermosa ciudad de Quito y me encuentro con este anillo, miren, es anillo de borros, ¿no es cierto? ¿A quién se le perdió? Yo los tengo, así es que cualquier cosita, dejen sus comentarios. Si es que ya no le mandaron de la casa, si es que ya no se divorciaron, o tal vez se divorciaron y tiraron por ahí el anillo, ¿no es cierto? ¿Qué será esto? ¿Buena suerte o mala suerte encontrarse un anillo de boda? Digan ustedes, dejen sus comentarios acá abajito, por favor. Justamente se han puesto la Feria de Pulgas que dice. Ustedes han escuchado, ustedes conocen, han ido a comprar, han ido a visitar, han ido a conocer y cositas así, ¿no es cierto? Hoy vamos a grabar esta Feria de Pulgas que dicen por acá, justamente como les dije, pues al frente de la estación de la Río Coca, acá a norte de Quito. Vamos a ver cómo es a esta hora esta hermosa Feria. Amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a un video más de este humilde Servidor. Justamente nos encontramos Estación Río Coca de la Ecovía, acá a norte de Quito, mis amigos, ahí tenemos la Feria de Pulgas Selinka. Por supuesto que sí, ¿cuántos de ustedes han venido acá? Si no van a comprar siquiera, a mirar o a darse una vueltita. Vecinas y vecinos, es la primera vez que yo estoy en esta Feria que me han invitado a hacer un pequeño vlog para que ustedes puedan ver, para enseñarles lo que tiene nuestra hermosa ciudad de Quito. Les cuento que son nuevos acá, esta Feria, antes estaba creo por la 6 de diciembre y los cheers, algo así, si estoy mal, pues disculpará. Hoy están casi frente con frente a la estación de la Río Coca de la Ecovía. Miren esta chopita muy bonita, todo muy bacán, todo muy chulo. Aquí vamos a encontrar muchas prendas, mis amigos, para damas, caballeros, niños y también por ahí cualquier golosinita. También aquí tenemos hasta una turista, miren, qué bonito. Así es que todos invitados, mis vecinos, a que vengan a hacer el gasto, a comprar, ya que de esto viven nuestros vecinos, hay que dar la mano, vengan a comprar, vengan a visitar, vengan a conocer. Miren estas hermosas chompas, ay, ay, Dios mío. Para este frío que hace acá en nuestra hermosa capital de Quito, pues esas chompas quedan justamente como anillo al dedo. Miren nomás, tenemos, dice, 35 ofertas, qué bonito, ¿no? Nosotros vamos a seguir caminando esta parte. Hay vecinos que recién están llegando, están instalándose reciénmente. Bueno, hoy estamos grabando domingo en la mañana. Me contaron que los sábados hay más mercadería, hay más gente. Pero hoy domingo ha estado un poco bajo, no hay mucha gente. No, miren esta chompa, qué preciosura, ¿no es cierto? Imagínense con esa chompa, oh, Dios mío, ya, soy un galán. De igual manera también vamos a tener joyas, bisuterías por acá. Todo muy bonito, miren. No hay mucha gente, pero sí tenemos mucha mercadería, muchas ganas de atender a los visitantes. Miren nomás todas estas prendas, todo muy bonito, todo muy bacán. Así es que, vecinas y vecinos, comenten. Miren este carrito, qué chévere, ¿no? Para adornar la sala a cuantos nos gusta. Unos carritos espectaculares para detallar nuestra sala. Miren nomás, vamos caminando por acá de igual manera. Aquí vamos a encontrar mucha, mucha, mucha prenda. Miren, aquí tenemos los platitos, las ollitas ya de segunda. Miren, la olla de presión, las tazonitas para las ensaladas, todo muy bonito. Miren, hasta el lavabo tenemos aquí. Qué bonito, ¿no? Así es que demos la mano a nuestros vecinos, vengamos a hacer gastos, vengamos a comprar. Ya que nuestros vecinos también viven de esto. Así es que, colaboremos, vamos a visitar. Miren la radio, videojuegos. Bueno, gente, ¿qué dicen ustedes? Hay bastante ropa bien buena, de toda talla. Para hombres, mujeres y niños, zapatos medias, ropas interiores. Está muy bueno. Así es que vengan a hacer el gasto, compren. Aquí van a encontrar todo en la feria de pulgas. Bueno, nosotros seguimos, seguimos. Miren estos hermosos calzados para caballeros, damas, niños, hasta pantuflas ahí por ahí. Miren acá, toda esta ropa es de segunda. Me parece que es de ropa americana todo esto, ¿no es cierto? Bueno, amigas y amigos, vecinas y vecinos, mi pregunta es, yo estaba investigando y no me salió, no me salía. ¿Por qué le llaman la feria de pulgas? Todavía no cacho, no sé por qué le hicieron. Por favor, ayúdenme con esta información. Díganme por qué se llama la feria de pulgas. Gracias a los vecinos que nos dejen los comentarios. Gracias. Si pueden dejar sugerencias, pues amigos, muchísimas gracias por todo. Miren nomás, como les comenté, pues este punto es nuevo, ya que antes estaban en la 6 de diciembre y las Chires, me parece. Ahora están acá justamente al frente de la estación de la Río Coca, la Ecovía. Miren todas estas hermosas camisetas. Miren por acá también tenemos muchas cositas. Hay vecinas que recién están desayunando. Les cuento que es temprano, son las 8 y media de la mañana. Nosotros hemos madrugado hoy para enseñarles, grabar toda esta belleza, todo esto es lo que estamos viendo. Para mí es un verdadero placer enseñarles, así, tenerles informados un poquito a todos los quiteños y no quiteños. Miren nomás, justo estamos ya en la entrada, así es la entradita. Aquí vamos a encontrar las gorosinitas muy ricos, los chocolatitos, como siempre, no puede faltar. Miren nomás, acá nuestra vecina ya está preparándose ya para atender a los clientes, a los vecinos, a los compradores. Miren toda esta parte. Aquí vamos a encontrar también las cadenitas para las mascotitas, para el mejor amigo del hombre. Miren qué bonito que hoy está, tienen de todo ahí, colores muy bonitos. Vamos por acá, por acá también. Aquí también tenemos, miren, estos detalles, los perfumes, no puede faltar. Qué bonito, ¿no? Eso, vecinas y vecinos, muchísimas gracias por quedarse y mirar nuestros contenidos. Como siempre, muy agradecidos, como siempre, les he dicho, pues no me alcanza la vida para decirles gracias por los comentarios, gracias por seguir nuestra página de Facebook. Ya somos 35 mil, mis vecinos. Muchísimas gracias por apoyar, muchísimas gracias por seguir nuestras páginas. Gracias, gracias, nosotros somos muy afortunados, ¿no? Gracias por ser nuestros amigos, gracias por mirar nuestros contenidos y también gracias por compartir nuestros hermosos videos. Miren, vamos por acá, aquí tenemos, miren, las baterías, cargadores para las laptops. De igual manera, por acá también tenemos los calzaditos, las chompitas, ya de segunda, todo muy bonito. Miren toda esta parte, qué belleza, ¿no? Ahí tenemos esta un cochecita para un bebé, para las personas que deseen comprar, pues miren toda esta preciosura. Vamos por acá un ratito, vamos a darnos una vueltita por acá también. Ya estaremos visitando también. Me contaron que aquí también hay un mini plaza de comida. Ya vamos a ir a buscar, vamos a visitar, a ver qué nomás ofrece. Ya, como les comenté, pues estamos muy temprano por acá. Vamos a ver qué hay. Miren también, cafecito, sardina, atún. Así es, mis amigos, ahí pudimos ver qué nomás hay aquí para que ustedes puedan venir a comprar, para que vengan a hacer el gasto y de pasito también ayudamos a nuestros vecinos a trabajar, que ellos viven de esto. Vecinas y vecinos, esto fue un verdadero placer acompañarlos, enseñarlos todo lo que van a encontrar aquí. Pantalones, brusas, juguetes, una cama, un equipo de sonido. Hermanos, aquí hay full cosas para comprar, para ver. Y vengan a comprar lo que ustedes necesitan, ¿no es cierto? Así que, todos invitados. Qué bonito, qué bonito ya. Vámonos por aquí, vamos a buscar qué hay para servirnos por acá en esta mini plaza de comidas que nos contaron. Miren toda esta belleza. Aquí van a encontrar, la verdad, ropa de todo tipo, para las personas flaquitas, para las personas gorditas. Miren esta prenda, muy bonito, ¿no? Miren las pantuflas, las chancletas, qué bonito. Miren, tenemos muchos zapatos de marcas por acá. Bueno, yo de marcas no sé mucho, pero ahí veo que está Nike y también los Reebok. Miren toda esta parte, miren qué bonito, qué belleza, ¿no? Ahí la vecina llamándonos, como siempre, muy amablemente. Miren toda esta parte. Bueno, esto de aquí ya son musaditos. Ahí pueden observar toda esta parte. Miren por acá, muy bonito, ¿no? Bueno, mis amigos, gracias, gracias, gracias. Ya estamos llegando a la parte final. Y quiero agradecerles, pues, a cada uno de ustedes por todo el apoyo que nos dan todos los días. Gracias por seguir nuestra página. Así es que también nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube, que estamos como Viajeri Ecuador. De igual manera, pueden ir a chequear nuestros contenidos, nuestros videos, que estamos subiendo todos los días. Si pueden, pues, suscríbanse al canal, miren nuestros contenidos, pueden compartir nuestros contenidos. Y si pueden dejar sugerencias, pues, muchísimas gracias. Yo, como siempre, muy agradecido, pues, de estar creciendo día tras día y hacer más comunidad, más amigos mediante estas redes sociales. Miren, hay algunas partes, algunos vecinos que todavía no llegan, no han venido. Y nosotros ya vamos a enfocarnos esta parte. Miren nomás, todo muy bonito. Aquí la vecinita recién llegando, está ya arreglando ya, poniéndola bien bonito. Miren, hasta ollitas de Ecuador ahí acá. Qué bonito, ¿no? Eso es, vecinas y vecinos, me encanta esta música. Este tema que está sonando. Como buen ecuatoriano, pues, ¿quién no ha escuchado estas canciones, estas músicas? Miren ese mini sillón. A mí estas canciones me llegan al corazón, claro. Por supuesto que sí, pues, somos ecuatorianos, meros, meros, crecidos con estas canciones. Hemos bailado con estas canciones en nuestras fiestas. Miren estas partes aparte. Muy bonitos. Colores muy llamativos. Miren toda esta parte. Qué bonito, ¿no? Nosotros ya estamos ya saliendo. Ya son los últimos puestitos que estamos grabando ya. Hemos grabado bastantito, pues, para enseñarles a cada uno de ustedes, mis vecinos. Aquí tenemos, claro, no puede faltar las gorritas para el sol. Miren todo esto para la salita. Qué bonito, ¿no? ¡Qué lindo! Gracias, gracias por el apoyo. Así es que todos invitados a que vengan a visitar. Todos invitados a que vengan a hacer el gasto. Miren toda esta parte. Aquí tenemos los juguetitos, los zapatitos de segunda. Bueno, nosotros vamos a ver un poquito acá en este patio de comidas. Miren, nomás aquí tenemos las rosquitas. Ay, 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 aquí está lo bueno. Miren, qué belleza. Así es, qué es el día. Qué bonito. Bien. Buen provechito. Yo voy a comprarme un dolarito para desayunar. Aquí les dejo con este hermoso video. Bueno, mis vecinas y vecinos, nos vemos. Como nosotros somos golosos, ya nos compramos un bizcochito. Miren, sabroso, rico, muy delicioso. Vamos a probar unito. Mmm, qué rico. Muy bonito, muy rico. Así es que pueden venir a disfrutar de los mejores bizcochos acá. En la Feria de Pulgas. Mi pregunta es, ¿por qué le llaman la Feria de Pulgas? Por favor, dejen sus comentarios y así nos ayudan a salir de esto. Vecinas y vecinos, nos vemos en el próximo video. Chao.